Los ASCII No sé qué estás pensando cuando llega tu cliente Y me ofrece su mano delante de la gente No te has enamorado o no sabes que te siente Que te ofrezca el cariño y te vaya de repente Piensa que me da vergüenza Verme abandonado sin explicación Ruedas por el suelo, ruedas Lágrimas, promesas y mi corazón A ver qué lo dice México arriba Como se te ocurre se dejan de contar Nunca me lo vuelvas a decir Amigos no, amigos nunca Después de una noche de pasión en hogar Gire de gresa en mi corazón Amigos no, eso es una burla A ver señoras y señores Yo quiero pedirle un favor a todas las mujeres que hoy están aquí A la cuenta de tres un grito bien fuerte de todas las mujeres ¿Ok? ¡Venga! ¡Un, dos, tres! ¡Eso! Piensa que me da vergüenza Verme abandonado sin explicación Rueda, rueda Rueda por el suelo, ruedas La rima no me da y mi corazón Como se te ocurre se dejan de contar Nunca me lo vuelvas a decir Amigos no, amigos no Después de una noche de pasión en hogar Gire de gresa en mi corazón Amigos no, eso es una burla Amigos no, eso es una burla ¡Arriba México! Y que Dios bendiga a todos ustedes A donde están las chavas gritonas Este es un éxito, que buena Y gracias a ustedes Que Dios los bendiga Asis Internacional Tiene sin temas como dice y suena ¡A ver, vengan en las palmas, señoras y señoras! ¡Queremos alegría! ¡Alegría, las palmas, venga! ¡Y se va! ¡Voy! Hoy ya no quiero verme contigo No sabes cuánto sufro, cariño No sé si soy feliz lejos de ti O soy feliz estando contigo Vamos a cantar, chiquita, dice Un día me amas, luego me olvidas Un día me amas, luego me olvidas Vamos a cantar No sé si soy feliz lejos de ti O soy feliz estando contigo A ver cómo dice el coro, venga Vienes, vienes y te vas Ahora tú eres, venga Vienes No lo toques o fuerte, dice Vienes Vienes Vienes, vienes y te vas ¡Vengan en las palmas! ¡Y arriba las bujas! ¡Vengan en las palmas! ¡Chiquita, señoras y señoras! ¡Vengan en las palmas! ¡Vengan en las palmas! Vamos a ver cómo es el ambiente En el final, venga Vienes y te vas, mi amor ¡Eso! Un día me amas, luego me olvidas ¡Eso, venga! Un día me amas, luego me olvidas ¡Y si! No sé si soy feliz lejos de ti O soy feliz estando contigo ¡Vamos a cantar contigo! ¡Vamos a cantar contigo! A ver cómo dicen todos, venga ¡Vienes! 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 ¡Más fuerte estaría! ¡Vienes! ¡Vienes! ¡Eso, más fuerte cantando! ¡Vienes! ¡Eso! ¡Vienes! ¡Eso! ¡Vienes! ¡Vienes y te vas! ¡Aquí! ¡Viene! ¡Más fuerte cantando! ¡Viene! ¡Eso! ¡Viene! ¡Arriba chicas de la calle! ¡Aquí! ¡Esto es Artis Internacional! ¡Desde el estadio Treta, compadre! ¡La fecha es nueva! ¡Aquí! ¡Viene la gente! ¡Chiquita, mi amor! ¡Aquí! ¡Internacional! ¡Que Dios los bendiga! ¡Gracias! ¡Gracias! Bueno, y nos encontramos aquí con los Asquis ¡Uh! ¡Aquí en la fiesta de la radio, la que buena! No es la primera vez que se presentan en esta fiesta pero sí es la primera vez en el Estadio Azteca ¿Qué se siente? Pues se siente nervios pero se siente también una satisfacción enorme de estar haciendo bien las cosas de trascender hasta este sitio mágico y hermoso que es el Estadio Azteca nos sentimos más que contentos, la verdad se siente muy bonito ¡Muchas gracias! ¡Muchas gracias! Los instrumentos que usen ustedes ¿Cuáles son? ¡Mira! ¡Muchas gracias! ¡Muchas gracias! ¡Aquí te va! ¡Aquí te va! ¡Aquí te va!